Vecinos relataron que escucharon dos estruendos. A las 6 y 30 aproximadamente llega personal policial hacia el pasaje Tahuada para darse con un cuerpo sin vida. En principio, la primera hipótesis que se manejaba era que había una persona en situación de calle que estaba sin vida, pero cuando llegó personal de la seccional segunda se contactó que era un hecho de sangre y que la persona presentaba heridas. Luego, a las 10 de la mañana, se encontraron dos elementos que aportarían a la investigación que son una billetera con identificación de una mujer y además se encontró otro elemento en cercanías, aproximadamente a 30 metros de donde ocurrió este hecho de sangre. Con estos nuevos elementos se amplió el perímetro de investigación y se ampliaron las hipótesis. No se puede descartar nada. Hay total hermetismo desde la policía como también desde Fiscalía para poder esclarecer este hecho de sangre. El personal de medicina forense informa que tendría aparentemente dos orificios que serían originados por un arma de fuego. El suicidio aparentemente habría encontrado alguna billetera, pero bueno, hay que establecer si es de esta persona o no. Se encontraron dos casquillos aparentemente de un calibre 22. Habría que hacer la pericia balística para ver si concuerdan. Después de la autopsia si hay alojado algún cuerpo extraño, es decir, una bala en el cuerpo y después se haría una pericia balística para ver si concuerda con los casquillos en contra del vehículo este secuestrado con el cuerpo porque este vehículo secuestrado habría sido víctima de un robo en inmediaciones de donde habría sido encontrado el cuerpo. Entonces está analizando y comprobando si tiene alguna relación con el hecho investigado. Hay dos personas de morada, pero únicamente están en carácter de de morada y a una de esas personas se le están haciendo los taps, que esto es la muestra de parafina a ver si tendría el resto de pólvora en sus manos.